Dale, papá, ¿qué le vas a enseñar? ¿Quiere comprarle? Tomá. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, escuchame, vamos a mi auto. Dale. ¿Trajiste o no? Sí, traje. Vamos. ¿Cómo estás jodiendo? ¿Qué pasa? ¿Vas a traer manado? ¿Qué te jodes? ¿Estás mal de guita? ¿Cómo vas a traer esa mierda? Yo no tengo que rendir la cuenta vos. No compro esta porque me gusta. ¿Cómo te va a gustar eso? No tengo una foronga. Ay, pero ¿a dónde vamos? A la casa de los novaresios, vamos. Yo no voy a ir a la juntada con eso, vos querido. Yo no voy a quedar mal por vos. Yo no voy a quedar mal por vos. Yo voy a quedar mal por vos es una gata. Y el que te juzga por llevar una Coca-Cola es un pelotudo. Vos es un pelotudo. Vos es un pelotudo. Esa es más rica que la Coca-Cola. Decime que es de uva. ¿Había de uva? Estaba para probarla. Vos te vas a morir, querido. Vos sin ir tomando eso te vas a morir. Mira, pruébala. No, pero voy a probar eso. No, querido. Que quiero morir. Me pongo un pistolazo antes de tomar eso, querido. No tomes. Mirá, mirá, mirá. En este momento se te está derritiendo la narinje. Es más rico. Mirá, mirá. ¿Ves? Seguís mirando. Te dejas ciego. Te dejas ciego. Siempre tomo esta. ¿A mí qué me importa? Bueno, con eso no subís a mi. Sí, voy a ir igual. Yo no me tomo un uva. ¿Sabes que si esto calienta a 50 grados explota como una bomba química? ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué pedo? La Coca-Cola derrite los tornillos. Bueno, usala para aflojar tornillos. Pero yo no voy a tomar. La Coca-Cola. Andate, andate. Bueno, voy en Uber, ¿eh? Porque ahorita tengo. Compro esta porque me gusta. Me vas a decir a mí. Ahora, tomás de paladar de mierda que tenés. Igual, si querés, andate. Yo me voy a comprar la de agua. ¡Calla! No me... ¿A dónde vamos? ¿A la casa de quién vamos? De los novaresios. ¿Qué novaresios? ¿Qué te pasa? Pelotudo. Yo no voy a llegar así. No, no, no. ¡Vamos, Mano! Y encima Mano no nos pagó un peso. ¿No nos pagó? Te dije que era una gaseosa del orto esa. ¿Cómo se va? ¿Inc de secuante y de consecuencias? Probablemente uno ID?